hola qué tal amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo son los muñequitos de skibble y toilet apocalipsis solamente para comentarles que esta cajita ustedes lo pueden conseguir en el centro de lima a sólo 22 soles barato no más entonces comenzamos acá amigos vamos a abrir la nueva caja de skibble y toilet apocalipsis es una nueva creación de ediciones tío sam que ha sido recientemente sacada hace poquito o sea ya ayer ha sido sacada creo skibble y toilet zombie apocalipsis y hemos logrado conseguir la caja completa así que vamos a abrir vamos a empezar a abrir la caja de skibble y toilet invasión los siete amigos me confundí vamos a abrir la caja de skibble y toilet apocalipsis acá salen ediciones tío sam así que ya saben son las ediciones tío sam el muñeco primero uy está bonito este muñeco miren ese muñeco brillantoso son transparentes y brillan miren ahí tienen el azul verde rosado y amarillo tienen como escarcha por dentro y ahora acá tenemos al titán proyector man acá lo ponemos uy una brillante acá tenemos un un titán camaraman mecha y no se ve parece de otra serie acá tenemos hay un grave de meclau mecha científica camaraman está bonita y tiene cuatro estrellas Acá tenemos al Superman Toilet Amancer, miren, Kamikaze Y Starman Acá tenemos al Skibidi Tesla Y es un robot Toilet Acá tenemos al Laser Drifter Skibidi Toilet Ya, ahora acá vamos a abrir el cimiento sobre Y se ve muy hinchado ¿Qué será? Uy, de nuevo, una repetida Te tocó dos repetidas, dos igualitos Sí, hay una diferencia, miren En la cara hay una diferencia Miren acá La cara está diferente, esta cara, mirenla a comparación de esta Están diferentes las caras, en cambio ese tiene más brillo Así que me favorece más Uy, 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 ya están viendo mis ojos Acá tenemos a Large Energy Set Tivimans La rosada es Y para los que no saben, esto se le quita, miren Son descartables estos para pegar en el coleccionador Acá ya le quitamos esto Y ahora, mirenlo Nos quedó así Y para pegarlo en nuestro coleccionador Por la vista que pegue aquí Entonces ya lo tenemos Ahora podemos abrir el cuarto sobre Un nuevo color manzalina Y uno nuevo Miren, este color Es un medio color menta Miren Medio menta Miren Acá le quito su liga Acá tenemos a la Duchess Astro Toilet Más conocida a la Duchess Astro Toilet Acá le vamos a sacar su esto también Es muy difícil sacarle cuando son así chiquitos Ahora acá, amigos Acá tenemos a la Duchess Y no le voy a sacar esto Ya que se le ve muy difícil, miren Y puede ser muy posible que se me rompa Ya, muy bien De repente se te rompe A ver, ¿cuáles son tus otras figuritas? Acá tenemos al Remake Titan Tivimans Su pantalla está volando Como un paracito Acá tenemos al Laser Clifford Skibidi Toilet Una repetida Es una repeta Acá tenemos una nueva Es el Toilet Skibidi Está al revés Igual su cara está al revés también No, no, normal Acá tenemos al Grey Mecha Scientific Cameraman Una repeta nueva Uy, acá tenemos al Toilet Micromancer O mejor dicho O mejor dicho Necromancer Necromancer Me confundí Y amigos, también Mira a todos los que tenemos Acá vamos a subir la segunda parte Demostrando todos mis muñecos Así que Les estoy dando Un spoiler ¿Ya? De lo que vamos a hacer No se quiere abrir Ya que no te quieres abrir Lo siento Pero Llegó tu hora Acá vamos a abrir Este siguiente sobre Que escribe Vitale Apocalipsis Acá le vamos a quitar su liguita Acá le ponemos Una Repet Que es el Arge Energies Y ya la hemos descartado Uy, una brillante Por fin Otra Titán Cameraman Presente Futuro Mirenlo Brilla Brilla Acá tenemos al Grey Toilet Emperador Que salió en Esquivel Toilet Wars De Birlans Acá tenemos al Láser Juner Guardian Toilet Que fue manipulado Por el Timmy Mandelit Acá tenemos al Sig A Sigma Hian Rocket Launcher Cameraman El que tiene su misil Acá tenemos A la Fangoman La Ventilaguan Ajá Vamos a ver Un muñequito Uy, es otro muñequito Nuevo ¿Qué, qué, qué Hacer esta cosa? Pero miren Miren Es un nuevo Esquivel Ajá Mira Para los que no lo conocen Es el Titán Tibiman Y acá tiene algo nuevo No sé por qué Pero miren Tiene el mismo color Es un 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 color Acá vamos a ir Dos a la vez Para Tendremos tiempo Acá tenemos A un Clockman Large Del futuro Y acá tenemos A un Acá tenemos Un nuevo color Amigos Miren Este es el Titán Tibiman Miren Ese nuevo color Que tiene Color Metálico Ajá Y acá vamos a ver Todas sus partes Que tenemos Bien Acá vamos Abrirla Esto Y acá también Acá lo vamos a hacer Rápido Acá tenemos Un Titán Speakerman Guitarra Que es De coleccionables Acá tenemos A un Titán Speakerman Green Acá tenemos Una repetida Y acá Tenemos A un Cameraman Sentado En un Toiler Acá tenemos Al Zombie Esquivel Toiler Acá tenemos Ganaste Un Armable No sé Que es un Armable Pero Lo vamos a Canjear Mañana Y acá Lo vamos a Poner Amiguitos Miren Esto Acá Mañana Lo vamos a Canjear Y les Vamos a Mostrar Acá Tenemos Al Titán Green Acá Tenemos Al Titán Radioman Está Bonito Es un Nuevo Personaje Acá Tenemos Al Demon Astro Y acá Tenemos Al Chief Demon Uy Acá Tenemos A un Tornado Astro Toilet Que Será Un Tornado Astro Toilet Uy Acá Tenemos Ganaste Un Mini Poster Acá Ya Tenemos Dos Ganaste Un Mini Poster Y Ganaste Un Armable Y Mañana Lo vamos A Canjear Y Lo vamos A Subir En Shorts Para Que Ustedes Vean Correcto Ya Está Bien Acá Vamos A Seguir Con Tres Sobres De Más Acá Vamos A Ver Otro Sobre Acá Tenemos Un Otro Este Es El Photoman Del Mismo Color Que Este Acá Se Me Cabe Tierra Acá Lo Llevamos Acá También Le Vamos A Saber Miren Este Nuevo Muñeco Miren Que Color Rojizo ¿Qué? Parece Parece El malo De Batman Perdón De El Hombre Araña Es Se Parece Tampoco El No Miren En En Cambio El Es El Large Tal Román Mirenlo Está Bonito Ya A ver Las Las Cartas Lo Vamos A Subir Para Los Shorts Ya Que No Están Con Tienes Vamos A Mostrar Nada más Los Muñequitos Acá Uy Otra vez Lo tenemos De otro Color Pero Miren No hay Ninguna Diferencia En El Modelo Pero Si hay Una Diferencia De Color Y Este Es Un Medio Marrón Y Este Es Un Medio Brillante Con Rojizo Creo Miren Brillante Con Escarchas Por Dentro Y El Otro Es Tipo Un Color Metálico Y Acá Las Cartas Acá Las Vamos A Poner Acá Vamos A Ver Las Cinco Últimas De Esta Apartura Y Esta La Vamos A Subir En Otro Videito Que Será La Parte Dos Acá Nos Ha Tocado Este De Nuevo Pero En Otro Color Miren Acá Acá Le vamos A quitar Sus Cartas Y Acá Le vamos A Poner Acá Igual Con Este También Tiene Tiene Una Speaker Woman De Color Marío Y Acá Estar Rato Sus Audífonos ¿Qué Le habrá Pasado Acá Ya Le vamos A quitar Aquí Esto No No Estar Digo Todavía Esto Bien Ahora Que También Vamos A Mirar Aquí Miren Ah Es Un Triple Bañar Atuelo De Color Celeste Miren Con Sus Propios Ojos No Es Mentira Celeste Oye De De Nuevo Acá Me ha Salido Uno Ahí Para Reclamar Y Lo Vamos A ver Todo Esto Nada Acá Tenemos Uno El Titán Tibiman El Titán Farman Acá Tenemos Al Esquibritu El Astro Acá Tenemos El Armelar De Caminaman Y Acá Tenemos El Que Le Dije Ganaste Un Cabezón Acá Le Falta Armable Pero Ya Que Importa Acá Tenemos Ya Tres Miren Tenemos Ganaste Un Armable Ganaste Un Miniposter Y Ganaste Un Cabezón Armable O sea Un Cabezón Armable Acá Vamos A ver El Siguiente Sol Acá Tenemos Este Titán Tibiman Pero De otro Color Miren Aquí Está Este Titán Tibiman Lo Tenemos En Este Nuevo Color Miren Está Más Bonito Acá De nuevo Me ha salido Otro Para Reclamar Miren Amigos Miren Y Vamos A ver Nada más El Reclame Es Un Ganaste Una Fotopostal Miren Estamos Ganando Ya Cuatro Para Reclamar Tenemos Un Cabezón Tenemos Un Armable Tenemos Un Miniposter Y Acá Tenemos Un Fotopostal Tiene Mucha Suerte Acá Le vamos Abrirle A Esto Y Acá Le vamos Quitando Esto Y Acá No Es Una Repetida Pero Ya Que Importa Vale La Pena Miren Dos Fotomans Correcto Acá Ahí Tenemos Otras Así Que Esto Lo Vamos A Subir En El Siguiente Video Amigos Así Que Chao Bueno Amigos Espero Que Les Ha Gustado El Video Y Vamos A Seguir Subiendo Más Cositas Sobre Los Ski Bili Toilet Chao Chao T Gracias.